hola muy buenas noches cómo están te saluda componiendo y más con maría sb hoy te presento mis compras que comienzan 8 18 al 8 24 del 19 de esta tienda que ves aquí vamos a comenzar con estos rasuradores estos rasuradores están a 5.99 cada uno compré dos en dos son 11 98 utilicé dos cupones que llegaron en el smart source 818 y uno de compra 12 y te quitan tres de la cajita roja de cds después de esos cupones me quedan por 2 98 por los dos rasuradores ok a estos de maybelline compra 2 y te dan 5 dólares de y civil 5 dólares de civil en la compra de 2 están a 5.99 yo agarré 5 como puedes ver tengo 5 1 2 3 4 5 en 5 es la cantidad de 29.95 utilice un cupón de gasta 30 y te quitan 10 dólares use un cupón citó de la caja roja de 3 dólares en la compra de un producto use 5 cupones de 2 cupones de 2 dólares para cada producto después de esos cupones me queda pagar 6 95 y me dan 5 dólares de easy b por haber comprado esos productos y me quedan al final por 1 dólar y 95 centavos o 39 centavos centavos por cada producto ahora el que sigue muchachas el cover grow está por aquí ok está cada producto por 6 49 6 49 compré 2 ok en la compra de 2 me dieron 5 dólares de easy b tenemos que gastar 12 dólares me parece que tenemos que gastar 12 dólares pero déjenme porque ya ni me acuerdo no compra 2 y te dan 5 dólares de easy b ok 5 dólares en la compra de 2 ok ok bueno pues en 2 son la cantidad de 12 98 usé un cupón citó de la caja roja de 8 usé un cupón citó de la caja roja de te digo aquí lo tengo porque ya se me me olvidando de 2 dólares de descuento en un producto de cover grow usé dos cupones de 2 dólares para cada producto también también ok y se me aplicó un cupón de 1 50 que tenía enviado a mi tarjeta de la aplicación de cv es después de todos los cupones me queda pagar 5 48 pero yo recibí 5 dólares de easy b que ya me los gasté por eso no te los enseño ok entonces lo que sigue es la pasta está por 3 49 en la compra de una te dan 2 dólares de easy b yo utilicé un cuponcito de 50 centavos para este producto y pues queda a 2 99 pero te dan 2 dólares de easy b y te queda por por 99 centavos estos enjuagues vocales están por la cantidad de 5 99 en la compra de uno te dan 2 dólares de easy b y límite de 2 por tarjeta en 2 son 11 98 menos un cupón de un dólar que tenemos digital menos un cupón de la cajita roja de gasta 12 y te quitan 3 dólares al final me quedan por 7 98 pero me regresan 4 dólares de easy b y y y pues me quedan al final por 3 98 los dos productos estas bolsitas de type packs están a 4 94 compre 3 tenemos tenemos la cantidad de 11 98 en 3 y utilicé hay que mentirosa son 14 82 en 3 4 94 cada una usé dos cupones de 3 dólares usé dos cupones de 3 dólares para una bolsita y otra bolsita y uno que tenía de 2 dólares después de esos cupones me quedan pagar 6 82 o 2 27 por cada producto ok estos doble están a 8 99 y 8 69 son barrios en los dos son 17 con 68 tenía dos cupones de la caja roja de gasta 6 y te quitan 2 y uno de 2 dólares para un producto doble usé un cupón de 2 dólares usé un cupón de 2 dólares para cada producto el cupón de este llegó en el retaminat 818 este es un cupón que yo me encontré pegado en la botella de 2 dólares hace un tiempo en las botellas que ves aquí ok hace tiempo ya bueno después de esos cupones me queda pagar 9 68 recibo 5 dólares de ECB y al final me quedan por 2 34 cada producto pero esta compra al final me quedo mejor por la razón de que yo tenía un cupón de gasta 10 en 60 hoy no más me quitan 10 en la compra de 60 ok y pues queda a súper mejor precio todos mis productos y entonces yo en los productos de cosméticos gasté la cantidad de que les digo de 42 dólares con 93 centavos yo lo hice así porque me faltaba muy poquito para completar 30 dólares menos de 5 dólares pero como yo gasté 42 con 93 me van a regresar 6 dólares de ECB por haber comprado los 5 de estos y los dos coverglow porque con eso acomplete dos veces 30 del club de belleza ok me quedan mejor mejor mi compra y de taxis me cobraron 5 dólares con 69 centavos por toda esta compra y pues ya recibiendo mi club de belleza de los 6 dólares toda esta compra incluyendo los taxis de 5 que te dije de 5 69 mi compra al final me queda por 11 57 ya recibiendo los 6 dólares del club de belleza ok incluyendo mis taxis de taxis son cerca de 6 dólares ok bueno pues esto es todo y al final te voy a poner los cupones que le tomé foto y a los que no pues ni modo ok que pases una linda noche y cupones ni más con maria sb aquí están todos los cupones que utilicé y los easy dis que yo role y 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